Este es el nuevo y renovado Instituto Magdalena, bienvenidos a 3 noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto. Número 1 El alcalde Rafael Alejandro Martínez dio inicio a las asambleas barriales para continuar con el megaproyecto de las 100 obras menores para la equidad y el buen vivir. A través de esto el distrito dará solución a esos pequeños grandes problemas que hay en los barrios de Santa Marta. Número 2 El Unión Magdalena regresó a Santa Marta, ya se firmó el acuerdo entre la administración y el equipo samario. Nuevamente este próximo 11 de febrero el ciclón volverá a soplar en la Samaria. Número 3 Continuamos modo matriculatón, el distrito aún tiene muchos cupos para que tus hijos no se queden por fuera del sistema educativo. Para seguir viviendo el cambio y mantenerte informado, 3 noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto. Número 3 Tantán Sincronización Ciudadana Número 3 Número 4 Tantán